Para que levantan polvo donde ya se limpio el piso En Guamujil, Sinaloa, se metieron sin permiso Camionetas, ya activaron las alertas Ni la orden a mi gente Y salieron en caliente mis patrullas sin torritas En las calles de la Rosca empezó el operativo No tardaron ubicar a quien se pasó de vivo Carretera, se volvió zona de guerra El asfalto relumbraba de casquillos que quedaban en aquella balacera La creyeron, muy pelada ¿Dónde saben que la plaza está cuidada? Querían calentar el rancho No pensaron que serían los más quemados Ya que oyeron los tronidos Salieron desfavoridos Por la falta de respeto Esta noche no me pude quedar quieto Los llevaba de la cola Pero la velocidad jugó en mi contra La perdí en la carretera Se quedó sonando el radio Nunca dije cambio y fuera Los nuevos rebeldes Así es Puros corridos pa' la raza Puros corridos pa' la raza DJ Luna DJ Luna En las calles de la rosca Empezó el operativo No tardaron ubicar a quien se pasó de vivo Carretera Se volvió zona de guerra El asfalto relumbraba de casquillos que quedaban en aquella balacera La creyeron muy pelada ¿Dónde saben que la plaza está cuidada? Querían calentar el rancho No pensaron que serían los más quemados Ya que oyeron los tronidos Salieron desfavoridos Por la falta de respeto Esta noche no me pude quedar quieto Los llevaba de la cola Pero la velocidad jugó en mi contra La perdí en la carretera Se quedó sonando el radio Nunca dije cambio y fuera Música 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 E guió LlasX Música Gracias.